SOMI EN MIRO, MIRO ENTRAGO, VOS TU GRAGARMA, O DUCIA ANTARIMA SOMI EN MIRO, MIRO ENTRAGO, VOS TU GRAGARMA, O DUCIA ANTARIMA SOMI EN MIRO, MIRO ENTRAGO, VOS TU GRAGARMA, O DUCIA ANTARIMA SOMI EN MIRO, MIRO ENTRAGO, VOS TU GRAGARMA, O DUCIA ANTARIMA ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!